Hola, me llamo René Sánchez, soy el gerente de diseño conceptual para Interface Latinoamérica. Entendemos que todos los mercados son diferentes. América Latina es color, es vibrante, es rica en cultura y todos los países son diferentes. Es por eso que tenemos un equipo de diseñadores localizados en países estratégicos. Son un grupo de personas muy talentosas, creativas y apasionadas. Déjenme presentarles. Hola, soy Karen Zacarías, diseñadora para la México. Hola, soy Natalia Silva, soy designer de la Ziu. Hola, soy Clara Castañeda, diseñadora para la TAM. Nuestros diseñadores cuentan con experiencias y habilidades diferentes. La mía es en ilustración y diseño textil. De hecho, mi familia tiene un taller de costura, por lo que básicamente crecí rodeado de todo tipo de telas. Es en las variantes de diseño donde podemos ver procesos muy similares. Desde el diseño industrial, interior, diseño de modas. Todos los diseñadores trabajan con un concepto, bocetean, combinan texturas, colores y diferentes materiales. Muy seguido, cuando trabajo un proyecto que requiere un nuevo patrón, uso de inspiración el proceso de crear una prenda de vestir. Es importante que el estilo y el patrón de la tela sea algo que con gusto utilices el día de hoy, pero que en 10 años lo quieras seguir vistiendo. Tenemos que tener esto en mente cuando nos toque entonces pasar el patrón que hemos creado con base a la inspiración y concepto del arquitecto a un espacio interior. Para esto, hacemos visualizaciones en render y plano. Normalmente me encuentro en el showroom de Interface, Ciudad de México. Debido a esta extraordinaria situación, en este momento estoy en la hermosa ciudad colonial de Merida, Yucatán, en la parte sur de México, que es de hecho mi ciudad natal. Espero que pronto pase esto y nos podamos volver a ver, seguir colaborando, intercambio en ideas, hablar del buen diseño y el buen gusto que tiene Latinoamérica. Mantenemos conectados a través del diseño. Gracias.